Hace un chingo de años, mil para ser exacto, había dos hermanas, la mayor controlaba el sol y la menor controlaba la luna. Y un día la menor se dio cuenta que todos querían más a la mayor porque les daba el día, y la menor se puso recaliente, imaginate, nadie hace nada durante su noche. Y hace lo que cualquier hermana menor haría, convertirse en una supervillana y amenazar a todos con la noche eterna. Y la mayor hace lo que cualquier hermana mayor haría, castigándola, enviándola a su propia luna durante un super cuestionable periodo de mil años. Los cuales aprovechará para encontrar a la Pony indicada para enfrentar a su hermana, que es algo que tendría que hacer ella. Y vaya que es una tarea difícil porque se tardó los pinches mil años. Por eso Flashmagic nos presenta, un te lo resumo así nomás de My Little Pony, la magia de la amistad, temporada 1. Esta es la historia de Twilight Sparkle, una Pony Unicornio común y corriente que no es ni común ni corriente porque tiene un montón de habilidades arpadas. Puede volar, como Goku. Puede teletransportarse, como Goku. Puede lanzar rayitos, como Goku. Puede mover piedras con la mente, como Goku. Puede literalmente recalentarse, como Goku. Y puede tragar un chingo, como Goku. Y como no podría, si es la hija de Goku. Mucho mejor que Goku. Pero ella obviamente no puede ser totalmente igual a Goku, pues Twilight es una mega nerd que se la pasa leyendo, organizando y dando discursos morales ñoños. Ella vive en el mágico reino de Equestria. Un lugar autoritario fundado por una princesa y dos transvestis, que tenían de elegir, o morir congelados o llevarse bien. Y ya sabrás que habrán elegido. Este es un reino mágico donde controlan el clima, los cultivos, los animales y hasta los días. Además, tienen su propio sistema tecnológico moderno arcaico. Y no hay racismo por color porque todos son de colores distintos. Todo comienza cuando la pequeña de Twilight está en el festival del verano. Y ve a la soberana del reino, la princesa celestia, la hermana mayor, levantar el sol durante el solsticio. Y Twilight se queda re fascinada, imaginate. Ve a la princesa hacer algo que hace todos los días. Pero más importante, ve a la princesa celestia por primera vez. Y ahí dice, ya fue. Me volveré una hechicera re piolas como ella. Y para eso, la inscribe en una escuela de magia de la propia celestia. Pero como toda escuela de magia prestigiosa mamona, hay que hacer un examen de admisión re culero. En este caso, darle vida a un huevo de dragón. Cosa que, obviamente, Twilight no puede. O sea, es solo una niña, ¿qué les pasa? Y eso hace que Twilight se vaya toda tristecilla. Pero, pero, pero... Ocurre el milagro. Sí, esa explosión arcoiris hizo que Twilight despertara sus poderes ocultos. Causando no solo que nazca el dragón, sino que lo vuelva gigante. Atrapa a los maestros y convierte a sus padres en plantas. Y en ese momento, justo estaba la princesa celestia. Y llega para ofrecerle a Twilight ser su aprendiz personal. Y como regalo de admisión, le da el dragón. Porque, obvio, todo lo que una niña estudiante quiere es un bebé. Y también se entera de que obtuvo su Kyurimar. Ah, sí, no te expliqué qué es la Kyurimar. Básicamente, es un tatuaje mágico que te sale en el culo cuando descubres para qué mierda sirves. La cosa es que Twilight se puso re contenta porque su vida será mejor a partir de ahora. Lo que no sabía es que esa explosión arcoiris fue causada por una de sus futuras amigas. Que también hizo que obtuviera su Kyurimar y a la vez hizo que sus otras futuras amigas también obtuvieran sus Kyurimars. Pero eso no será importante hasta después de muchos años. Twilight creció y creció y se transformó en una yegua adulta actisocial. El dragón fue adoptado como Spy y se transformó en su hermano barra hijo barra asistente. La cosa es que un día Twilight estaba leyendo una historia, la misma historia que te conté al principio, y piensa. Mmm, esta historia tiene que ser 100% verídica. Digo, yo conozco a la princesa desde que era niña y nunca menciono nada al respecto. Pero aún así, debo advertirle de esta mera intuición. Sí, eso voy a hacer. Y cuando lo hace, la princesa le responde. Mira Twilight, eres un antisocial ratón de biblioteca que rechaza ir a las pedas y ligarse a chicos. Y por eso, voy a enviarte a un pequeño pueblo llamado Ponyville. Donde te cargarás de unir a las ponies más poderosas que puedan luchar las batallas que yo no quiero tener. Digo, haz amigas. Y al llegar a Ponyville, conoce a nuestras protagonistas. Primero conoce a Pinkie Pie, quien nomás la ve y se va a la verga. Luego conoce a Applejack, una granjera energética y trabajadora con dos hermanos, una abuela y varios primos. Pero, no tiene padres. ¿Por qué? Esa es una pregunta que nunca obtendrá respuesta. En este video. Después conoce a Rainbow Dash, una pegazo lesbiana que diga atlética, que le gusta presumir su velocidad y su sueño de formar parte de un grupo acróbata llamado los Wonderballs. Después conoce a Rarity, una unicornia fashionista que es súper linda. Y para dejar eso muy en claro, Spike se enamora. Y finalmente conoce a Floreshame, una pegazo súper tímida con complejo de blancas neves y la fuerza de un toro. Una vez que Twilight las conoce a todas, lo único que quiere hacer es descansar e investigar en la biblioteca, que por alguna razón es su casa. Pero no lo hará, porque Pinkie Pie le organizó una fiesta de bienvenida. Porque en cuanto la vio, supo que era nueva en el pueblo. ¿Cómo supo que iba a vivir ahí si técnicamente aún es un lugar público? Es una pregunta que nunca obtendrá respuesta, ¿está claro? La cosa es que Twilight no quiere celebrar, lo único que quiere hacer es saber si el cuento es real. Pero Spike le dice que esas son puras patrañas. Pero sácatelas, porque de repente las estrellas se alinean con la luna y liberan a la villana más villana de esta temporada, Nightmare Moon. Ella es una doña enojona que quiere que todos los ponis vivan bajo la noche eterna. La única forma de detenerla es usando unos cosos mágicos de la armonía que representan la bondad, la risa, la generosidad, la honestidad y la lealtad. Y otro que por el momento no van a revelar. La buena noticia es que Twilight sabe dónde encontrar esos cosos. ¡Qué bien! La mala noticia es que están en el antiguo castillo de las hermanas. ¡Qué mal! La peor es que ese castillo está en un bosque embrujado. ¡Qué mal! Pero eso no es impedimento para que Twilight decida ir por ellos. Y las otras ponis la acompañan arriesgando sus vidas por alguien que conocen hace 12 horas y ha sido malagradecida. Y obstáculo tras obstáculo, Twilight se da cuenta que esas ponis no son tan malas. Hasta que finalmente llegan a ese castillo y encuentran esos cosos de la armonía. Y Twilight estaba por activarlos. Pero... ¡Cuidado Twilight! Diamond Moon aparece y ¡Bam! ¡Hace mierda los cosos de la armonía! Pero, pero, pero... Twilight recapacita y piensa. Esas ponis que apenas conozco han demostrado ser muy buenas amigas. Y además poseen esos valores que menciona el libro ese. Seguramente ellas son la clave para derrotar a esta doña. Y seguramente yo también soy parte de esa clave. Sí, eso debe ser. Y tiene razón, porque una vez que pasa un bonito montaje y dice todo lo que ya sabíamos en voz alta. Lanza un racho arcoiris. Y Nightmare Moon muere. Y la cosa podría haber terminado ahí. Pero llega la princesa Celestia y le dice a Twilight. Yo sabía que eras tú la indicada para hacer esto. Yo te envía a este pueblo sabiendo que te harías amiga de las primeras maniáticas que te encontraras. Y sabía que eran lo suficientemente maniáticas como para seguirte a este castillo. Pasando por el bosque de mala muerte. Y sabía que ellas serían los elementos para vencer a Nightmare Moon. O sea que todo fue orquestado por Celestia y era parte de su plan desde el principio. Increíble. La cosa es que Nightmare Moon... ¡Es vivo! Pero ya no era Nightmare Moon. Era la princesa Luna. Y Celestia le dice... ¡Ey Luna! Ahora que ya no eres malvada... ¿Qué tal si vuelves a reinar conmigo? Capaz que ahora sí te quieren. Y Luna piensa... ¡Mmm! Mi hermana quiere que vuelva con ella. La Pony que me robó la atención... Me encerró en mi propia Luna... Y ni siquiera se molestó en recibirme. Creo que aceptaré su oferta. Después de todo, ahora soy buena. Y le dice que sí. Y encima se disculpa. Y ahora, con todo solucionado... Twilight decide quedarse en Ponyville para aprender sobre la amistad. Y ahí empiezan sus nuevas y desopilantes aventuras con sus amigas. Pero ellas no están solas. Las acompañan en un inesperado complejo reparto secundario. Y son... Apple Bloom, como la hermana pequeña traviesa. Sweetie Belle, como la hermana pequeña quejona. Big Magiton, como el hermano mamado y tímido. Skuraloo, como la niña discapacitada. Sekora, como la negra, que diga la cebra. Los K, como los esposos infieles. Y la participación especial de Gomi, como el peje lagarto disecado. Y tú seguramente creerás que tienen las aventuras más aburridas que verás. Y no te equivocas. Como aquella vez en la que arriesgaron sus vidas para escalar una montaña para así enfrentar a un dragón que estaba contaminando el aire. O aquella vez que fueron racistas con la cebra porque creían que era una bruja malvada que se los iba a comer. O aquella vez en la que Rarity fue secuestrada por unos perros porque querían que desenterrara sus gemas. O aquella vez que fueron al viejo bestia donde los búfalos nativos querían desterrar a los ponies porque estaban invadiendo sus tierras y empezaron una guerra de pasteles. Uy, sí, qué episodios tan aburridos. Nah, pero ya en serio, sí episodios aburridos. Como cuando Applejack no quiere que sus amigas le ayuden para cultivar su granja. O cuando Twilight, Rarity y Applejack hacen una pijamada. O cuando una plaga de insectos con melones invade Ponyville. O cuando Flores hay secuestra a la mascota de la princesa ignorando que es un fénix. O cuando Pinkie Pie fue rechazada a una fiesta y utiliza objetos inanimados como invitados y desarrolla una personalidad tétrica y siniestra que inspiró un montón de creepypastas, juegos de terror y animaciones sangrientas. Y bueno, eso es todo. No es como que haya una historia lineal, es una serie infantil sobre ponies. Nah, estoy mintiendo. ¿Me lias? ¿Por qué? Porque sí, sí hay una historia. De hecho hay dos. Una es cuando Twilight recibe una invitación a la gran gala del galope, que dice que puede llevar a una invitada. Y todas sus amigas le insisten que le den esa invitación por sus motivos cuestionables. Applejack quiere poner un puesto de comida para ganar dinero para su familia, dado que ahí la gente es rica, sin saber si es legal o no. Rainbow Dash quiere pasar tiempo con sus héroes, los Wonder Wars, porque salvarles la vida y pasar un día con ellos no es suficiente. Rarity quiere tirarse al sobrino de la princesa para así ser de la realeza. Floreshy quiere pasar tiempo en el jardín del castillo porque vivir frente a un bosque no le basta. Y Pinkie Pie nada más quiere ir de peda. Y tras varios acosos y una persecución, Twilight le dice a la primera celestia que no se mamona y le dé más invitaciones. Y se las da. Incluso una para Spike. Pero cuando Rarity quiere hacer los vestidos, todas sus amigas le dicen cómo quieren los suyos. Y para sorpresa del ojo femenino, tienen pésimos gustos. Y encima este transexual la tacha de pésima diseñadora. Pero no hay pedo porque sus amigas la convencen de que ella debe hacer los vestidos bajo su propia perspectiva. Que era lo que tendría que haber hecho desde el principio. En cuanto a la segunda historia, resulta que la hermana menor de Applejack, Apple Bloom, está toda tristecilla. Porque no tiene su Kyurimar. Y para empeorar la situación, le hace bullying la niña más rica y por lo tanto más bullying de toda la escuela. Diamond Tiara. Que además de ser rica, tiene una mejor amiga con la que le gusta chocar el culo para presumir sus Kyurimars. Que es una tiara. Aunque no sabe lo que significa. Pero eso no importa. Lo que sí importa, es que Apple Bloom protagonizará una secuencia de descubrimiento de su talento especial. Pero no descubre ni merga. Sin embargo, conoce a otras dos ponis que tampoco tienen su Kyurimar. Una es Sweetie Belle, quien es la hermana menor de Rarity. Y la otra es Skuraloo, quien es huérfana y no puede volar por un problema en las alas. Nah, no es cierto, sí tiene familia, pero no puede volar. La cosa es que aunque las tres vayan a la misma escuela en el mismo salón y se ocultaran tras la misma mesa cuando llegó Nightmare Moon. Apple Bloom parece no conocerlas. Y piensa. Estas dos ponis y yo tenemos el mismo problema. Así que lo más lógico es que las tres trabajemos juntas para obtener nuestras Kyurimars. Ya que tengo la extraña sensación de que son las mismas. Y así da inicio a las Kyurimar Crusaders. Un trío de amigas dispuestos a hacerlo todo para obtener sus tatuajes en el culo. Y para ello, deciden entrar a un show de talentos donde hacen justo las cosas que no son buenas. Tío de necias. Volviendo a la historia principal, la gran gala llegó. Y las chicas estaban más que emocionadas porque todos sus sueños se iban a volver realidad. ¡Yeeeee! Y cuando llegan, todo parece ir relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal. Porque todos sus planes están yendo a la mierda. Y ahí empieza... La decepción. La traición, amigo. Applejack no vende nada. Los Wondervores ignoran a Rainbow Dash. Raidi descubre que el príncipe es un cretino que le gusta el chorizo. Los animales no quieren a Floreshine. Celeste no tiene tiempo para el Twilight. Y Pinkie Pie se aburre. O sea, ¿qué esperaba? Es una gala, no una fiesta quinceañera. Como sea, después de tanta deserción y traición, las ponen y se ponen histéricas y liberan su modo Psycho Killer. Total, que se escapan y se ríen de la situación ignorando si hubo algún herido o muerto. Y en eso llega la princesa Celeste y en vez de arrestarlas o de mínimo vetarlas del castillo, les agradece por hacer un desmadre, dado que la gala siempre está de hueva. Y las invitó a todas para animar la fiesta. O sea que de nuevo, todo fue orquestado por Celeste y era parte de su plan desde el principio. Increíble. Y así, con todas felices y contentas, termina esta temporada. Tu sonrisa tan resplande. Esto fue la primera temporada de My Little Pony, Lavagia de la Amistad. Recuerden que este formato es adoptado del canal de Jorge de Te lo Resuma, si no más. Un querido saludo y mis agradecimientos. No olviden darle like y suscribirse para que pueda resumir la próxima temporada. Besitos, besitos, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!